Buenas tardes amigos, acabamos de llegar ahorita de la casa donde fuimos a hacer una búsqueda de tesoros y miren el video que vean lo que salió, algo muy interesante, nos la pasamos bien, la gente de ahí es muy amable y bueno general, aquí en San Felipe, esperen el video, denos like y suscríbanse y pongan sus comentarios de lo que vieron amigos y en la noche vamos a ir a la misma casa, a hacer una investigación paranormal, porque nos dijeron que asustan y en la noche vamos a hacer una investigación paranormal, que va a estar también bien perrona y hay identidades ahí, hay fantasmas, hay mujeres, hay dos señores que tuvieron contacto conmigo y no se pierdan el video, en la noche nos vemos, vámonos Bueno amigos, aquí estamos en una búsqueda de tesoros, aquí estamos en una búsqueda de tesoros somos los zorros de tesoros amigos, aquí en San Felipe y hemos encontrado aquí en este agujero balas, penis de dólar, aquí también agujeramos, hemos encontrado muchas cosas aquí encontramos unas piedras que tienen algo de mineral, como de plata, algo así aquí también, penis, esto se dejó grabando ahí, bañito una pesada entonces, una pescita, de bronce y más, y de fierro vaciado también, utilizaban esa me la marcó en 70, 90 bronce, aquí hay un huevo, ese es de una paloma y unos calzones si no, si, yo creo que es de paloma en que hemos encontrado puro clavo, pero esto que será es como una base de un hierro de una refacción está hondo, está hondo, si está, está abierto está abierta la puertita ah, si, está abierta unos penis, penis, martillo ¿qué será esto? ¿sabe lo que le digo que qué será eso? como una unión de alguna refacción ahí te ha faltado más pues que yo iba así, así si iba así y tú nomás te ha puesto así ahí te ha faltado echarle ya la pared también pero es de acá ah, no es como que valieron a alguien y la escondieron ahí, Edad si también se ve con la tierra, con el escondo ¿si crees? si pero ¿hace cuánto? yo creo ahí, de cuánto, antes de que yo probo de repente, antes de que fincaron las casas era lo que me monte donde se blanqueaban a alguien siempre se salen muchas cosas, Edad monton, es una moneta esta fue la de, la de plata, Edad dice, Edad puede ser marca como plata no, con casquillo de bala está ponle ahí, más cerquita la poca está en arriba el casquillo de bala esto se ve bien esa pesita cuando la vi redondita dije, ahí está la moneta las de plata si salen se ve medio amarillita no, llévese todo como quiera, para que lo coleccionen y si todo es para eso todo, todo no, ya lo demás pues no el martillito la lima y la lima ese sirve para poner un manguito algo para que se golpee no, la lima no la lima si quiere usted déjsela ya le dije, nomás la limpia bueno amigos terminamos esta búsqueda en esta casa esta búsqueda de tesoros encontramos más hacer más cosas ayuda brujolas centavos americanos pies un casquillo de bala no pude grabar bien los hoyos y todo eso porque estamos más enfocados ahorita en estarlos sacando sacar las pies por eso se las enseñamos ya el último amigos pero espero que les guste este video ya saben suscríbanse dejen su like compartan y que le vaya bien y que les guste adiós adiós amigos bueno amigos estamos aquí en una investigación paranormal quien san felipe bueno nuestros amigos esperemos que todo salga bien yo sé que estás aquí con nosotros que haces ruidos mueves las cosas por favor nos puedes decir cómo te llamas no no